Hace unos días, nosotros tocamos el tema aquí, específicamente también ayer, pero hace unos días dijimos que el PLD está a la defensiva, está pues con sus cañones enfilados en contra del gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, que es algo que políticamente hablando es obvio, ¿verdad? Es normal porque en política eso se da, aunque no se puede traspasar la barrera de la imprudencia en cuanto a usted, porque es de otro partido, empezar a decir que todo esté mal, si todo en realidad no está mal o no está tan mal, porque hay cosas positivas, por ejemplo nosotros dijimos ahorita al inicio de este programa que en cuanto al manejo del COVID el gobierno lo ha hecho muy bien, muy bien, que han habido, pero eso es parte del proceso, que por allí sale uno que no sintoniza, bueno, pues eso es verdad, pero el resultado final que es lo que nosotros debemos evaluar es que el gobierno en materia del combate de esta pandemia pues ha superado con buenas notas el desafío y eso hay que resaltarlo, pero Charlie Mariotti no reconoce nada. De hecho, el secretario general del PLD dice que este gobierno es indolente, que no funcionan sus funcionarios, que están ávidos de poder, que el gobierno, o mejor dicho los funcionarios del gobierno nada más están pensando en ellos, no piensan en el pueblo, atacando, ese es su papel, verdad, como partido de oposición, pero hay cosas que ellos han dicho que, como dijimos ahorita, sobrepasan el límite de la racionalidad, usted no puede, porque es de un partido contrario, ser irracional, hay que darle su debido trato a las cosas, pero el PLD está en una guerra frontal porque ellos dicen que Danilo dijo el lunes que el 24 vuelven al gobierno, el 24 en tres años, y el mismo Charlie Mariotti dijo que al PRM solamente le quedan tres navidades en el poder, prácticamente es una especie de amenaza, porque ustedes saben lo que se ha dado en materia de corrupción, los ex funcionarios del pasado gobierno que están, no cumpliendo todavía una condena definitiva, pero en prisión, con sus medidas de coerción, y cada día cayendo más, por ahí suenan otra hermana del expresidente Danilo Medina también, supuestamente que el PEPCA la va a interrogar o no sé, a llamar a capítulo, entonces el PLD está jugando su papel, su papel de partido de oposición, y el PLD tiene su arraigo en el país, eso no se puede tampoco soslayar, ¿verdad? Es un partido que duró 20 años en el poder, y que salió del poder porque se dividió, todos vimos esa situación, donde el expresidente León Fernández dijo que, que venga aquí el señor director, por favor, ¿por qué le hicieron trampa? ¿Ustedes recuerdan la convención interna en el 2019? Creo que fue en octubre. Entonces, un partido dividido no gana. Entonces, vino la pandemia, empeoró la situación, y con una estrategia electoral muy definida, y diferentes sectores de la población apoyando al PRM, pues ganaron. Pero el PLD no se duerme, no se duerme. La fuerza del pueblo, que ustedes saben que la fuerza del pueblo viene también del PLD, cuando se dividió, el expresidente León Fernández formó su partido, que supuestamente ya él lo tenía bajo sus, bajo la manga, porque él entendía, o todos los líderes, o líderes, entre comillas, de los partidos, siempre hacen un partidito. Lo hizo el ex, el fenecido líder del PRD, el doctor Peña Gómez, hizo el BIS, que ahora es su hijo, Peña Guava, que está, que es un cacique ahí, tiene 200 años ahí, como presidente del BIS. Entonces, se dice que la fuerza del pueblo ya era un partido que el expresidente Leónel Fernández ya lo tenía, pues, diseñado. Y ellos dicen ahora, la fuerza del pueblo, que ya ellos tienen su padrón, donde ese partido, según la fuerza del pueblo, habría que traer aquí, a invitar a este programa, a un dirigente de ese partido, a ver de donde sustentan ellos, que tienen una membresía de más de 600 mil personas. Pues, si tienen 600 mil miembros en ese partido, ya ellos ganaron las elecciones. Ellos ganaron las elecciones. 600 mil, más de 600 mil miembros, eso ni ellos se lo creen. No, así no. Usted no puede estar, estos políticos son tan mentirosos, ¿eh? Que la fuerza del pueblo tiene más de 600 mil miembros, que ya su padrón está, pero eso es una cosa increíble. Pero 600 mil miembros, creo yo, no tienen el PRM. Usted sabe lo que es un padrón de 600 mil miembros. Dicen ellos que el 49% son mujeres y el 41% creo son jóvenes, el restante son ya hombres. Ahí está. El 42% son jóvenes, el 49 mujeres y el 42% son jóvenes. Ellos dicen que tienen 648 mil 753 miembros, señores. ¿Y dónde buscan esa gente, tanta gente para ponerlo ahí en un listado? Y dicen ellos que tiene su firma y que todo está en orden. Su teléfono, cédula, todo, dirección. Yo creo que hay que invitar un miembro de la fuerza del pueblo para que venga, ¿verdad? A su orden, vamos a coger esta llamada, a su orden, hermano. Sí, a su orden. Eso podría ser o no ser, pero te digo algo, el único partido que tiene estructura y tiene locales en todos los municipios y provincias del país se llama la fuerza del pueblo. Pero yo aquí en Macorri no he visto locales de la fuerza del pueblo. ¿Dónde está el local de la fuerza del pueblo? ¿Quién es el presidente de la fuerza del pueblo? En todos los municipios y en todos los distritos municipales aquí hay. ¿Quién es el presidente a nivel de San Francisco? A nivel del municipio. Emanuel es el presidente de la fuerza del pueblo. Emanuel Trinidad. Sí. Ah, por eso es mi amigo Emanuel Trinidad. Vamos a tener que invitarlo a Emanuel Trinidad aquí para que nos explique de dónde sacaron tanta gente. invítate inclusive aquí se han juramentado más de 10 estructuras que tiene más de 200 miembros cada uno. Aquí van 18 mil y pico de miembros y hay inscritos. Ah, no, pues yo voy a tener que traer a Emanuel Trinidad porque en realidad eso me parece porque ni el PRM tiene tanta gente. Llámalo para que te dé datos, para que te dé datos reales. Bueno, pues yo voy a, gracias por tu participación hermano, yo voy a llamar a Emanuel Trinidad que me acaban de informar que es el presidente municipal de la fuerza del pueblo. Yo lo voy a llamar para invitarlo al programa y que nos explique, o mejor dicho, nos informe, ¿verdad? Con todo el respeto, es mi amigo, Emanuel Trinidad Pueyo, mi amigo, eh, para que nos hable y les hable a ustedes de dónde salieron tantas personas, 678 mil personas, 648 mil personas, en un padrón, eh, pero ni el PRM que está en el gobierno, ni el PLD creo yo que tiene tanta gente así, en un padrón, pero es una cosa insólita, ¿cómo hicieron eso tan rápido? Es una humilde pregunta que hago, eh, vamos a ver cuándo podemos invitar a nuestro amigo Emanuel Trinidad para que venga y nos trate ese tema porque ellos deben de tener mayor información de eso.